saludos a toda nuestra gente de mi bien bienvenidos a todos ustedes a este espacio donde vamos a traer una noticia de vital importancia que está en el tapete en los últimos días pero antes que nada vamos a poner este espacio como siempre en manos de dios todopoderoso para que nos dé sabiduría e inteligencia tanto a nosotros como a edual ventura que le damos las buenas saludos edual saludos saludos amén gracias a mi gente que dios les bendiga gracias por ser parte de esta gran familia bueno más que en el tapete está el rojo vivo esta noticia y es que el castillo se suspendieron se han suspendido firma por prospecto tener irregularidades con las edades entre otras cosas en la suspenden firmas de prospectos internacionales es bueno que la gente sepa que esto no comenzó ahora pues hay muchos peloteros de esto que incluso estaban ya fichados por seis millones de dólares muchos otros de un millón y pico de dólares pero peloteros que algunos de ellos castillo tenían 19 años y lo estaban haciendo pasar por 13 pero esto ha sido una situación que ha revolucionado tanto eso ha sido un escándalo al nivel tal que se dice que el grupo de investigadores de que trabaja para las grandes ligas recibían soborno eso es lo que se dice y que podrían estar siendo suspendidos incluso el fbi ha estado en estos días en la república dominicana atrás este escándalo que aparentemente hay otras cosas que se busca con eso castillo este alto está que arde web edual ventura hay cosas que no son fuego pero parecen candela y parecen que algunos han cogido como decimos los campesinos el tizón por lo prendido qué lástima qué pena me da que gente que yo sé que le pagan bien que no tienen la necesidad edual ventura un buen empleo ganando dólares caigan en esa debilidad por un poco de dinero entrar en contubernio con algunos que quieren jugar a la trampa pensando que las autoridades norteamericanas y pues ya usted mencionó quién están involucrados en eso y sobre todo el gran personal del grandes ligas etcétera etcétera que lo van a coger es como decimos los dominicanos de pendejo qué lástima me da que haya gente que crean que son los mejores y que están por encima del bien y del mal qué lástima me da que mucha gente de esa haya echado a perder la carrera la economía de muchísimos muchachos y de muchísimas familias qué lástima me da que tengamos que hablar de estos temas de la ventura de nuestra república dominicana yo pensé que eso era un asunto superado y después que pasó aquel caso del muchachito de de boca al monte así decía que tenía 12 años que tenía 14 que mucho que hay un mal qué lástima me da aventura hoy esa noticia que hay gente que se presta para decir que tiene 13 años cuando tiene 19 acaso es que no piensan que ese físico no es igual pero mira castillo por dios aquí tú sabes que muchas veces ni siquiera la culpa la tiene el muchacho a veces estos tipos que andan buscándose ese dinero de la forma y manera en que se sea porque si tú tienes 13 años castillo si tú tienes 16 y te van a hacer pasar por por 13 pero tú tienes que dar 2 millones de dólares en soborno y te va a quedar uno pues tú lo aceptaría porque como quiera tú está ganando pero aparte de esos señores la competencia es desleal porque no solamente pasaba eso castillo está pasando eso que viene de hacer desde hace mucho y que la mlb lo sabe la asociación de jugadores también y que esto podría dar al traste de lo que la mlb anda buscándose mucho y que a veces escuché a alguien decir en estos días recientes cuidado si la mlb está permitiendo que esto suceda para implementar el draft y tener esto como excusa es decir miren porque hemos tenido que implementar el draft porque estamos siendo engañados por peloteros que te dicen que tiene una edad y son otras pero peor aún castillo el punto aquí es que quien hacía las evaluaciones quien daba el sí son los mismos que no involucrados ya que es difícil es difícil controlarlo así en lo que le decía eso como decía por aire franc popular la iglesia estaba en manos de lutero pero aparte de eso a quien pusieron a cuidar al queso al gato y al ratón de la aventura eso los penosos que me da y por eso decía me da pena me da pena que hayan entrado en contubernio y convertirse en asociaciones marichores todo para querer engañar tanto a uno y a otro pero señores es un tema muy delicado eso sí explica y se entiende esta es la nueva novela de las grandes ligas en ese sentido pero sobre todo lo que me da pena que haya ocurrido en república dominicana recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 para todo el este de eeuu y de 8 a 9 para república dominicana y el mundo recuerden suscribirse a todos y cada uno de nuestros canales y sobre todo un canal quedó aventura tiene secundario vigente para que aprenda la cultura de eeuu en la ventura despida la transmisión por favor señores gracias que dios les bendiga